Esto es tremendo porque un grupo de vecinos indignado grabó como una adulta mayor, una anciana, es golpeada y arrastrada para poder hacerle ingresar a una supuesta casa de reposo de la tercera edad que de reposo no tenía nada. Miren cómo la arrastran, cómo la maltratan a esta adulta mayor. Esto ocurrió en Chaclacayo. Y Luis Sánchez nos trae lo último respecto a este caso conmovedor. Miren cómo la cargan a esta adulta mayor. No hay derecho, no hay derecho. Luis, adelante. Tremendo, René. Tremendo lo que estamos viendo en imágenes con este video porque no solamente ves que la están cargando por la fuerza, sino que además la desnudan y la meten a una habitación. Esto es lo que han podido grabar los vecinos de la zona. Yo me encuentro en la cuadra 5 de la calle La Floresta, aquí en Chaclacayo. Y lo que ustedes tienen acá atrás mío, este es un centro de salud mental. Aquí es donde ocurren estos hechos según lo que denuncian acá los vecinos de la zona que ya están preocupados y hartos de los abusos a los que son sometidos los pacientes de este centro. Señora, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es su nombre? Judy. La señora Judy Mejía. Señora Judy, cuénteme sobre este caso terrible, lo que hemos visto con este video. La verdad, ese es uno de los pocos videos que usted está viendo. Hay peores, hay mucho peores y esto es de años, esto no es de ahorita, esto es de años. Pero lamentablemente nosotros tratamos de ver por la vía formal que es la municipalidad a la cual hasta ahorita que hemos empezado desde ya vamos casi un año y no hay respuesta. Hemos pedido audiencia, tenemos denuncias porque esta gente también de acá se han escapado, se han salido, se han metido a nuestras casas. Acá hay pacientes de todas las edades, me cuentan, ¿no? De jóvenes, adultos, adultos mayores. De todas las edades, los maltrata, los golpean, los bañan a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana desnudos con manguera acá, paradas a las personas adultas. Usted es vecina de la zona y como adulta mayor, ¿cómo se siente de ver estas terribles imágenes? Usted comprendera que me siento angustiada y desesperada. No puedo decir otra cosa porque a veces yo tengo que estar sola en la casa porque mi hijo sale a trabajar y a mi casa, no es mi casa, es mi centro de trabajo, pero se han pasado dos jóvenes, Sara, pues 6 meses aproximadamente de noche. Entonces, que se escapan del lugar, que se escapan del lugar, o sea, el vecino de donde yo estoy. Se han pasado a la otra casa, que es otra vecina que también está presente. Y usted se siente obviamente con miedo, dos desconocidos que entren a su casa. Desesperada, claro, exactamente. Y hay tres centros acá. Hay tres centros. Hay tres centros. ¿Este no es el único? No, no, no. ¿Del mismo dueño, del mismo dueño? No, no, este es uno, pero esta tiene otras. Tiene tres mínimos. Cada centro más o menos tienen tres, tres negocios. Y estas se están facturando de 25 a 30 mil mensual, mensual. Porque cada paciente paga 1.300, 1.500, 1.700, 2.300, 2.700. Ese es el rango que ellos manejan. Como generan tanto dinero, ellos se creen intocables. Así es, se creen intocables. Vienen a hacer lo que les da la gana. Hace una semana hubo un suceso que esta gente no tiene paredes. Usa nuestras paredes de nosotros. Pintaron, usaron nuestras paredes. Vinimos a reclamar. ¿Y qué hicieron? Han salido con sus machetes a atacar a mi esposo. Con machetes. ¿Con machetes? Dos machetes, señor. Dos machetes. Si yo no me vuelvo loca acá, no empiezo a gritar. Imagínense de qué estábamos hablando. Esto iba... Esto es terrible, le denuncia. Me están contando... Vecina, cuénteme, ¿ustedes han hecho denuncia a la policía acerca de estos maltratos que hay, que ustedes denuncian acá de este centro? Sí, buenos días. Sí, aparte de estos maltratos, ahorita nosotros nos vemos ya intimidados, tenemos miedo, porque los trabajadores son groseros. Utilizan todo el centro perimétrico de nuestras casas. Usted vive al costado, ¿no? Mire, la otra casa que está al costado es la casa de la vecina, ¿no? Obviamente. Y usted está asustada. Dígame, ¿qué le ha dicho la policía? Sí, mira, la policía, el centro de fiscalización, dijeron que ya se van a personar, que ya están pasando los papeles. Hasta ahorita no vienen ni siquiera a ver, a preguntar cómo estamos. ¿La comisaría de Chaclacayo? La comisaría de Chaclacayo y el centro de fiscalización también, porque de la comisaría nos mandan primero a fiscalización de la municipalidad, que tienen que venir a ver y todo eso, y hasta ahorita no sea persona. Ya va esto hace un mes. Yo tuve un incidente cuando podaron sus árboles, se cayeron hacia mi orificio. Sí, sí, rompieron varias lámparas. Mi esposo vino a reclamar. La dueña salió prepotente, le dijo cosas grotescas, terribles, y mi perrita apareció envenenada a los tres días. Claro, mis hijos se han visto afectados. Está asustada definitivamente. Señora, yo la veo a usted con su rostro, está indignada, la veo. Muy, muy indignada, porque este siempre ha sido un sitio muy tranquilo, y de un momento a otro que vengan a ser estos centros de salud, nos mueven a todos, estamos todos... A mi casa se metieron dos pacientes también. Primero a la casa de las señoras, de ahí saltaron a mi casa. Entonces, no es justo que nosotros... ¿Qué pasó? ¿Usted qué hizo? Mi esposo es de la tercera edad, yo igual. Entonces, asustadísimas, a gritar a todo el mundo. Logramos ahuyentarlas, se fueron al otro lado donde están las monjas, saltaron las pobres. Entonces, aquí está la denuncia. Ahí está la denuncia. Y acá se saltaron las pobres chicas, porque a la larga después fueron mujeres, pero habían sido unos varones, y que decían que no querían volver a ese centro porque las maltratan, les pegan, les humillan, entonces ya no querían. Claro. Es un grito... Terrible, René, lo que estamos escuchando. Sí, tremendo, tremendo, estimado Lucho. Y dado que nosotros, desde hace años, como periodistas, venimos cubriendo estos centros clandestinos, informales, no solamente de reposo para adultos mayores, sino también para personas con adicciones, drogadictos, por ejemplo, ¿nos podría contar alguna de las vecinas si es que acaso en este sitio también atienden, entre comillas, a personas con adicciones? Vecina, una consulta. En este centro, bueno, estamos hablando que es un centro de salud mental, pero también aquí atenderían a gente con algún tipo de adicción. Sí, 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 de todo, de todo, con todo tipo de adicciones. Es más, antes los enfermeros, supuestos enfermeros, eran los supuestamente rehabilitados, las personas que consumían. Sí, y ahora igual, ellos, a cualquier persona, por decir, el cerrajero hace de enfermero, hace de ayudante, igual, la chica de limpieza. Dígame. Los familiares creo que no saben dónde ponen a sus familiares en un centro pues tan riesgoso, porque también hay que verlo, están atentando contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, eso también deben poner un poquito de énfasis, ¿no? Los mismos internos. Claro, terrible. Pero ¿sabes qué, René? A mí me gustaría también saber sobre la persona encargada de ese centro. Vamos a tocar para ver lo que nos dicen, porque la denuncia de René es muy grave. Claro, Luis, pero han tratado de comunicarse con el señor Sergio Baigorria, que no solamente es ausente en los temas que tienen que ver con el clima y los huaycos, tal vez acá tampoco han respondido, ¿no? Recordemos, Sergio Baigorria es el alcalde de Chaclacayo. ¿Han intentado hablar con la municipalidad? No, el timbre no funciona, por eso estoy tocando la puerta. Claro, es una puerta de metal. Sí, bueno, te cuento, René, que acá los vecinos sí me han comentado, justo estaban diciendo que ya han hecho desde hace un año la denuncia con la municipalidad y hasta ahora no obtienen ningún tipo de respuesta. Tampoco tenemos respuesta de lugar, bien, estamos tocando. Obviamente ellos ya saben que estamos acá porque ya los trabajadores nos han visto mientras hemos estado esperando ese lance. Quiero que le pongas el micro a una de las vecinas para hablar de la falta de respuesta de Sergio Baigorria, la gestión de Sergio Baigorria, por favor. Me gustaría saber la falta de respuesta del alcalde, porque ustedes me dicen que han estado hablando con el alcalde. Así es, hemos estado hablando con fiscalización. ¿Tengo los documentos? Sí, tengo todos los documentos acá para que usted lo pueda ver. Hemos pedido audiencia con el alcalde, ya va a ser un mes y no nos da respuesta de nada. Acá está. Increíble, increíble. Yo lo mando a solicitud, muéstralo por favor a la cámara. Increíble. Yo incluso esto mismo, yo justo, el alcalde tuvo una reunión en la biblioteca Chalacayo, yo le mostré, fui indignada, le mostré porque... ¿A él mismo en persona? A él mismo yo le he mostrado y justo estaba su secretaria y hizo que le tomara una foto y me dijo, no se preocupe, yo voy a tomar acción inmediata, a la cual hasta ahorita, que ya estamos diciembre, no he tenido ninguna respuesta. ¿Qué le diría usted al alcalde Sergio Baigorria? Dice 9 de noviembre de 2026. Estamos diciembre y nada. ¿Qué le diría usted al alcalde? Sergio Baigorria. La verdad que si no se sienten capaces de apoyarnos acá, entonces que nos digan, porque si no salimos a Lima, de repente a la Municipalidad Central para pedir ayuda, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo he tenido que salir de mi casa porque mis hijos ya no aguantan esto. Yo también estoy enferma ya de los nervios, porque yo estoy al medio, mi casa está al medio, acá hay un centro, al costado hay otro centro. Sí, te cuento que no solamente este es un solo centro, René, mira, allá al costado, al costado, esta es la casa de la vecina, al costado es otro centro. Ya te imaginarás, uno vive en Chaclacayo, en una zona tranquila, campestre, donde en teoría tú vienes pues a descansar, a pasarla bien, y de repente toparte con ese tipo de molestias. Es lógico, pues, lo que sienten acá los vecinos de la zona, están muy preocupados. Gracias, gracias, Luis. Ese centro de allá se llama Antares, y es del señor Pablo, el dueño del negocio, es Pablo, Juan Pablo Maldonado. Y el de allá, ¿y el de acá? El de acá se llama Ana Borja Velásquez, pero el dueño de la casa es Inés Magdalena Campos García. Lo que pasa es que, te cuento, René, esas casas no les pertenecen a estos centros, ellos no son los dueños, es un centro alquilado. Bueno, nosotros estaremos informando desde acá, desde Chaclacayo, porque obviamente pues los vecinos ya no pueden más, René. Pacho, y dile a los vecinos que vamos a acudir al municipio para intentar alguna declaración del evasivo alcalde Sergio Baigorria, que nunca lo vemos cuando las papas queman, cuando los vecinos de su distrito, él fue elegido para ayudar a los vecinos. Esa era la labor de una autoridad, fiscalizar, etcétera, prevenir. Nunca está presente. Entonces, vamos a buscarlo, a ver si con nosotros, como prensa, se digna a darnos alguna explicación y a tomar acción.